ORT informa En Tamaulipas, las principales ciudades tendrán policía municipal. Fue el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien anunció la posibilidad de que las grandes ciudades de la entidad puedan construir su policía municipal, que cuente con la certificación y características necesarias. Para desempeñar bien su función, sobre todo para atender delitos del fuero común. Este fin de semana por fin termina el periodo de canícula, sin embargo, exhortan a la población a seguir extremando precauciones, ya que las altas temperaturas se van a extender por aproximadamente 15 días más. Protección Civil anticipó que para los siguientes días el termómetro seguirá alcanzando temperaturas de hasta 38 grados, pero destacó que debido a factores como la falta de humedad, la sensación térmica podría llegar a superar los 40 grados centígrados a la sombra. Abrirá la investigación contra quienes condicionaron la entrega de libros de texto en Tamaulipas. Fue el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, quien señaló que luego de recibir diversas quejas y denuncias sobre el condicionamiento de la entrega de libros de texto a padres de familia o alumnos que no habían pagado alguna cuota escolar, se tomaron cartas en el asunto y sentenció que se abrirá una investigación en contra de las personas que condicionaron la entrega de los ejemplares en el Estado. ORT te informó.